Venga a me contar, me matan las caras, me matan las caras, déjame llorar por tu corazón Ya sea tu amigo, ya sea tu amigo, así que tranquilo, mi amor pasado, mi amor pasado, me matan las caras, me matan las caras, me matan las caras, me matan las caras, me matan las caras Déjame intentar, déjame intentar, déjame quedar tu vida de ilusión y fantasía, déjame intentar, déjame intentar Déjame saber, que tengo tu amor, y que es para siempre, y que es para siempre Déjame dejar, y nada, y nada, y nadao, y nadao, y nadao, y nadao, y nadao No te olvides, no me hagas mal, y siéntos conmigo, no te sufrí, no te has amado, déjame quererte como nunca a nadie le has querido, déjame entrar, déjame entrar, déjame llegar a tu vida. De ilusión y fantasía, déjame entrar, déjame entrar. De ilusión y fantasía, déjame entrar, déjame entrar. De ilusión y fantasía, déjame entrar, déjame entrar. De ilusión y fantasía, déjame entrar. De ilusión y fantasía, déjame entrar. De ilusión y fantasía, déjame entrar, déjame entrar. ¡Gracias! ¡Gracias!